Y voy a grabar un videito. Bueno, ahora vamos a estar viendo un PVP de insano PVP de entre duelista y lancero, gente. El canal es... Good Gameplays. Es un VR. Ayer vimos video de él. Mientras eso les dejo en el chat. Acá no se ve la vida. Iliamos, ahora me fijo. Saludos a YouTube. Ay, no se ve el chat. A ver si tengo... Ah, tengo el chat ahora. Sí, mira. A ver ahora. Se ve ahora. Pata enorme, boludo. Ah, pues se ve terrible, boludo. Es NFT. Sí, será. Esto es lo feo del Night Crow. No vamos a ver las vidas, brother. Acá el stream sniping. Stream sniping va a contar mucho, boludo. Porque a lo mejor vos te podés ir. El man tiene menos vida que vos si no sabías. Pero da para ver cuánto daño haces, ¿no? Y tenés que calcular más o menos. El lancero va a tener una actualización que el rango lo aumenta muchísimo, ¿eh? La música está alta, ¿no? Vamos a bajar un poco la música. No, boludo. El copyright. Puta madre. No voy a ganar dinero con este video. Parece un Lineage 2. Mira esto. ¿Al quién no le va a gustar esto? A ver. Obviamente que el juego no es la hostiona. Pero... ¿Quién dice que es mejor Pixel? Mejor... Es que le da un baile a todos los juegos que tenemos actualmente. Creo que Mir 4 es el único que puede ser mejorcito en el PvP. ¿Cómo el man sabe que la mía... Es que duelista se cura mucho, ¿no? Y no da para ver eso. Si vos conoces los mapas y eso, puedes usar a tu favor el tema del agro, ¿no? Eo, miren el mapa. Está bueno porque tenemos que conocer mucho las mandingas de los mapas, ¿no? Porque viste que en Mir 4 todo el mundo ya debe conocer todos los mapitas. Pero estas piedritas así no hay en Mir 4, ¿no? Pixel pasa el trapo. Gracias por pasar el video, brother. El que me pasó el video fue... Zero Cold acá en YouTube, ¿eh? Gracias. Tienes que separar los canales de audio. Así no... Sí, yo los tenía separado. Pero... Los tengo que volver a juntar. Está full sacándole distancia. O sea, abusa de la diferencia de rango. Claro. Es que... Este video yo creo que es... Después de la actualización que tuvo el Lancero. El Lancero tuvo una actualización en Corea donde aumentó su rango. Esto nos va a mover... Creo yo... Hasta un año de juego. Por eso estoy en duda si hacerme un Lancero o un duelista. Son dos personajes que he pensado hacerme. Pero no estoy muy tendencioso con el espada de dos manos, ¿eh? Miren lo curioso. Es el personaje más fuerte y todo lo demás. Pero yo creo que lo que lo hace fuerte... Es justamente el hecho de que quede inmortal 8 segundos. No sé qué es lo que opinan ustedes. ¿Qué clase ustedes se van a hacer? ¿Se puede jugar el de Corea? Se podía. Hay muchas restricciones ahora. El guerrero es el Lancero. El inmortal, no el Lancero. El espada de dos manos, claro. ¿Fue lo que dije? O dije otra cosa. Yo me haré la que tenga el culo más grande. Que todas pueden ser mujeres. Vos podés tener Lancero mujer. Yo seguro me haga espada a dos manos. Pero solo porque me gustó. Parece muy Dark Souls. Sí. Yo creo que voy a elegir más por la apariencia y el estilo de juego que otra cosa. ¿Vale?